para mí así es que debería ser todo el tiempo todo, y me encanta que sea como dijimos un atleta porque estamos ya acostumbrados en este mundo que no deben enseñar ese lado y tenemos a alguien como Magic Johnson que tiene su hijo EJ que EJ también es muy abierto con su lado femenino aunque es masculino y Magic Johnson nunca ha tratado de ocultar eso y siempre ha apoyado a su hijo por ese lado bueno también, o sea lo que me gusta de Dwayne Wade es que él no tiene que darle explicaciones a la gente de por qué él está trabajando en su familia de esta manera y esto es todo por hoy pero recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales arroba latinxnow mañana nos vemos de nuevo con más noticias del mundo de entretenimiento aquí mismo en Latinxnow chao final ¿y por qué tan quiet? chao final ¿como el dedo? chao final no quiero que se vaya aquí ¿como el dedo? 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 Y te aseguro que ya aprendí la lección, mi amor. Te lo juro, te lo juro que todo va a cambiar. Yo quiero estar a tu lado para siempre. Que nos hagamos viejos juntos como tú siempre quisiste. Yo ya no quiero que estés con alguien más. Quiero este tiempo. Te repito que es demasiado tarde. No, no, no me cierres la puerta, por favor. Arturo. 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 It's just a lot. Emotional. And... I just feel really hurt. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.